Muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación de libros observantes en este del Dr. Carlos Eduardo Zabalina. La señorita Dúñiga Taip, coordinadora de las actividades del Centro Cultural España, desea hacernos llegar su saludo y su bienvenida. Bienvenida a la presentación de libros observantes en el Perú, el Dr. Carlos Eduardo Zabalina. Dejo con ellos que se disfruten estos momentos. Agradecemos su gentil saludo de la escenita oriental. Los integrantes de nuestra Mesa del Honor para este acto literario son los siguientes. El licenciado Jorge Gúlix, la licenciada profesora Gisela González y el licenciado Hernán Núñez. Por supuesto, el autor, el personaje central de la noche, el Dr. Carlos Eduardo Zabalina. Gisela González Hernández realizó estudios de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha concluido su postgrado en la misma casa de estudios. Desde muy joven, se dedicó a investigar los engarces entre literatura y sociedad. Actualmente, la profesora Gisela González ejerce la Cátedra de Literatura en la Universidad Tecana de América, espacio en el que ha venido dictando cursos de literatura peruana, latinoamericana y literatura italiana. Ha publicado en el año 2009 el Dolor Americano, Literatura y Periodismo en Gamañel Surata, investigación que constituye el rescate académico de este destacado escritor quien durante tanto tiempo fue ignorado por la crítica oficial. Por otro lado, la profesora González ha participado como conferencista y ponente en una serie de eventos nacionales e internacionales y ha publicado diversos artículos en las revistas especializadas del medio. Con nosotros, la profesora Gisela González.